Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora en Rusia y Ucrania. KIP valora positivamente la propuesta de paz de Italia y promete estudiarla. El borrador para un alto al fuego definitivo entre Ucrania y Rusia que ha presentado Italia este viernes ante Naciones Unidas ha sido bien acogido por el gobierno ucraniano que asegura estar estudiando el documento. No olvides dejar un comentario en este video estaremos muy pendientes muy al tanto de todo lo que comenten. Así lo ha afirmado el portavoz del Ministerio de Exteriores de Ucrania quien asegura que la parte italiana ha compartido su visión sobre las maneras de poner fin al conflicto de Rusia contra Ucrania. Por ello ha dejado claro que las propuestas relevantes están siendo estudiadas a la vez que ha recordado que toda decisión política debe pasarse en el respeto a la soberanía e integridad territorial de Ucrania en sus fronteras reconocidas internacionalmente. Borrell advierte del peligro para la seguridad alimentaria que tiene el conflicto en Ucrania. Tal y como ha estado advirtiendo desde hace semanas la ONU, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Joseph Borrell, también ha salido este viernes a lanzar un grito de alerta sobre la crisis alimentaria a la que puede hacer frente el mundo en los próximos días por el conflicto en Ucrania. Según advierte Borrell, los mercados estaban ya bajo tensión antes del conflicto, pero tras la agresión rusa a Ucrania esa crisis ha empeorado mucho y hoy en día pone en peligro la seguridad alimentaria de millones de personas en muchos puntos del mundo. El propio responsable diplomático de la Unión Europea describe la actuación del ejército ruso. Están estallando los campos en Ucrania, impidiendo que se siembre, saqueando las reservas de alimentos, bloqueando los puertos y con ello aumentando el precio de los alimentos y los fertilizantes. Por otro lado, Borrell ha añadido que esto va a hacer que se agudice la pobreza y la desigualdad. Los más afectados van a ser los países más vulnerables. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Con los alejos de la OTAN y con el Congreso en el proceso de evaluación. Este es un evento histórico, un momento crucial en la seguridad de Europa. Dos naciones con una larga tradición de neutralidad se sumarán a la alianza defensiva más poderosa del mundo y esto les dará una enorme capacidad con un récord probado de seguridad. El presidente Biden tendrá la oportunidad de marcar este momento histórico cuando hable con ellos mañana. Después de la reunión, el presidente Biden tomará el Air Force One para viajar a la República de Corea y Japón. Será su primer viaje como presidente a la región Indo-Pacífico y es en un momento crítico. El presidente Biden ha unificado al mundo libre en la defensa de Ucrania y en oposición a la agresión de Rusia. Él sigue enfocado en asegurar que nuestros esfuerzos en estas misiones tengan éxito, pero también tiene la intención de aprovechar este momento, este momento crucial para reiterar la confianza en el liderazgo de Estados Unidos en una región vital del mundo, en la región Indo-Pacífico. La semana pasada, él encabezó la reunión de la ASEAN aquí en Washington, la cumbre, recibió a nueve líderes del sudeste de Asia para una serie de reuniones que cubrieron una diversa agenda desde economía, seguridad, tecnología y energía. El presidente Biden hizo una serie de anuncios significativos para demostrar que en lo que concierne a la relación con la ASEAN, no solamente hablamos, sino que actuamos. Esta semana el presidente ha volcado su atención al noreste de Asia. Tendrá la oportunidad en este viaje de reiterar y de reforzar dos vitales alianzas de seguridad con dos alianzas vibrantes en lo económico y para ayudar a abrir los caminos del siglo XXI y para agradecerle a estos aliados, Corea y Japón, por su notable y a veces inesperadas contribuciones a los esfuerzos de apoyar a Ucrania frente a la agresión de Rusia. En Corea, el presidente Biden se reunirá con el recién asumido presidente Jun, quien hizo campaña sobre la plataforma de fortalecer la alianza con Estados Unidos y Corea y mejorar las relaciones bilaterales. El presidente Biden hablará con líderes de tecnología y manufactura en Corea que movilizan miles de millones de dólares en inversiones a Estados Unidos, creando buenos empleos en Estados Unidos. Él visitará soldados estadounidenses y Corea y coreanos que están defendiendo la democracia y enfrentan el reto que representa a la República Democrática de Corea en su programa bélico nuclear. Y también van a hablar de energía, del medio ambiente, desarrollo tecnológico y más. En Japón, el presidente Biden se reunía con el primer ministro Kashida y su equipo. En un momento crucial, estos líderes tienen una relación que está en su mejor momento y esto puede mejorar aún más. Los líderes hablarán sobre la relación entre los dos países, así como también sobre una serie de asuntos de seguridad regional. También van a hablar de la República de Corea y una serie de otros temas de seguridad en la región Indo-Pacífica y alrededor del mundo. La alianza entre Estados Unidos y Japón es fundamental para la región Indo-Pacífica. La contribución de Japón como un socio de seguridad está creciendo a medida que la seguridad regional se convierte en algo más dinámico. El presidente Biden y el primer ministro Kashida también compararán notas sobre la agenda del G7 a medida que se aproxima a la cumbre del G7 el mes que viene en Alemania. En Japón, el presidente también tendrá un programa bilateral, pero aparte de eso, la oportunidad de participar en la segunda reunión personal, la cumbre del Quad, siguiendo de la reunión que tuvieron aquí en Washington en septiembre. Estará junto con el primer ministro de Japón, el primer ministro de India, el primer ministro de Australia y pensamos que esto va a demostrar de forma y de fondo que las democracias pueden cumplir y estas cuatro naciones están trabajando juntas y van a defender los principios de una región libre y abierta en la cuenca Indo-Pacífico. En Tokio, el presidente Biden también lanzará un ambicioso programa económico para la región, el marco Indo-Pacífico. Este plan es un arreglo económico de seguridad para el siglo XXI para enfrentar los retos económicos del presente. En reglas de la economía digital, asegurar el fortalecimiento de la cadena de suministros, la transición energética, la inversión en infraestructura de altos estándares. El presidente Biden estará con el primer ministro de Japón para lanzar el plan y virtualmente con líderes de varias naciones Indo-Pacíficas, desde Australia al sueste de Asia. En seguridad, economía, tecnología y energía, inversiones y tecnología, pensamos que este viaje va a poner de manifiesto la estrategia del presidente Biden para la región Indo-Pacífico y va a demostrar claramente que Estados Unidos puede, una vez más, estar a la vanguardia del mundo libre enfrentando a Rusia y al mismo tiempo trazar un curso efectivo de integración en una región que va a definir buena parte del futuro en el siglo XXI. Y con eso paso a sus preguntas. ¿Puede hablarnos de Turquía y qué conversaciones se están teniendo después que Turquía dijo que se opondría a la integración de estos dos países a la OTAN? Tenemos confianza en que a la larga habrá una integración positiva de Suecia y Finlandia. Suecia y Finlandia están trabajando con Turquía, pero también estamos hablando con los turcos para facilitar el proceso. Yo hablé con el secretario Blinken, quien está hablando con su contraparte, y nos sentimos muy bien respecto a este proceso. Y el presidente Biden ha expresado también su confianza, hablando con el primer ministro de Suecia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.